El Poder Ejecutivo ha observado el Código Penal solicitando al Congreso Nacional despenalizar el aborto. Si solo defendemos los derechos de la madre y condenamos a muerte al hijo que está en su vientre, seríamos una nación excluyente y discriminatoria. Caminemos juntos y en oración hasta el Congreso Nacional, este martes 9 de diciembre, 8.30 de la mañana, en el Boulevard de la 27 de febrero, esquina Winston Churchill. Defendamos la vida de ambos. Déjalo nacer.